Música Empieza un nuevo programa de Simplemente Corrientes y lo hacemos con saludos especiales para Julieta Bocini que cumplió 15 años el pasado 3 de septiembre el señor Rubén Acevedo le ha dejado un cariño muy especial a su esposa Alejandra Acebal y a su hija Noelia Acevedo que cumplieron años durante la semana y también han dejado cariños especiales para Ricardo El Puma Rodríguez para Regina Soto y para Gladys Valenzuela La primera nota tiene que ver con la presentación del libro de la escribana María Teresa Aguirre de Balbuena Música Este nuevo libro en realidad tuvo su origen en antes de 1995 en la oportunidad de inaugurarse el Museo Notarial Delegación Corrientes Esta en realidad actualmente se lo vio que en ese momento fue un simple trabajo de investigación pero que ahora se transforma en un libro porque tiene otros accesorios como ser prólogo apéndice documental, se anexaron fotografías y se le dio la verdadera forma de un libro ¿Quién fue San Ginés? San Ginés fue un obispo, notario y fue mártir porque se negó a firmar un edicto contra los cristianos en el siglo IV d.C. en Arlés que queda al sur de Francia ¿Quién es patrono de los escribanos? Bueno, en realidad los patronazgos notariales están muy discutidos hay algunos autores en la doctrina algunos que lo colocan a San Juan el Evangelista a San Martín de Tours, entre otros y San Ginés tiene sus valores que fueron descubiertos precisamente en ocasión de escribir este trabajo de investigación que se transformó en libro porque contiene una síntesis de los valores de la función notarial y de uno de los puntos del decálogo del notariado que expresa que el escribano debe abstenerse ante la más leve duda que opaque la transparencia de su actuación Siempre le pregunto a los escritores ¿a quién va dedicada esta obra? Y en realidad va dedicada a todos los notarios, en primer término en general hubo mucha gente que colaboró con una u otra forma también va dedicada a un notario que hace no mucho dejó de existir el doctor Eduardo Pondé que fue profesor en la especialización vía La Plata de Derecho Notarial también al director del Museo Notarial Argentino con sede en la capital federal también que falleció hace poquito y a nuestro honorario presidente del colegio de escribano el escribano Carlos María Botelho